Mire, nada más contestar que no somos iguales, como ellos tienen esas prácticas, no hace falta presentar pruebas. Es de dominio público, de cómo cuando ellos estaban en el gobierno, utilizaban el presupuesto y utilizaban al gobierno para apoyar a sus candidatos y a su partido. Nosotros somos distintos, tenemos convicciones, somos demócratas. Entonces, que no se preocupen, nosotros no hacemos fraudes, no nos hemos robado elecciones. Así de sencillo. Y vamos a ser respetuosos de las leyes electorales. Voy a ir donde esté permitido, de acuerdo con la ley electoral, y voy a hacer lo que también la ley me permita. No puedo violar la ley. Vamos a ser respetuosos. Y que se garanticen elecciones limpias y libres, y que es el pueblo el que elija libremente a sus autoridades. Que ya no haya compra de votos, como la había en los últimos tiempos. Que no se trafique con la pobreza de la gente. No se utilice el presupuesto público, ni en gobiernos municipales, ni en gobiernos estatales, ni en el gobierno federal, para apoyar a partidos y a candidatos. Que no se repartan despensas, que no se rellenen las urnas, que pacifiquen las actas, como lo hacían. Que no voten los finados, como lo hacían. Que no acarguen para votar, que el ciudadano vaya por su propio pie, por su propia voluntad, a votar. En fin, que no haya fraudes electorales. Y que nos ayude todo el pueblo a denunciar si hay violaciones. Y que también se sepa de que no se van a solapar delitos electorales. Y que ahora los delitos electorales son delitos graves. Y que no estén pensando de que es como antes. De que nos vamos a hacer como antes de la vista gorda. Porque nosotros no somos tapaderas, ni alcahuetes, ni cómplices de nadie. Entonces, que vayan pensando que hay una nueva realidad.